¡Sí, me estoy llegando! ¡Es la sastra de los increíbles! ¡Parece usted la sastra de los increíbles! ¿Quién es usted? ¿Quién es esta? Es la sastra de los increíbles. No, no, pero ¿quién es de verdad? No sé, me han dicho que es la mejor periodista del corazón del país. Esa soy yo. ¡Me cago! ¡Hombre, Feli! Feli, ¿qué tal? Pues mira, ahora mismo te voy a decir que... Muy bien, estoy bien. Buenas tardes. ¿Sabes qué pasa, hija? Que es que estoy un poquito nerviosa. Tengo demasiada documentación encima. Sí, bueno, no te preocupes, Feli. Lo estás haciendo genial. Bueno. Gracias. Bueno, por lo menos lo tiene usted todo bien preparado, ¿no? Perdona, un momento. ¿Qué se le ha caído? Ya está. ¿Vas a hablar de la...? Oye, luego, llámame luego. Sí. Compra medio de alcachofas. Venga, un beso. ¿Vas a hablar de la pareja del año? Porque mira, fíjate lo que he leído. Perdóname un momento. ¿No prefieres berenjenas? Sí. Venga, un beso, Kari, hasta ahora. Perdón. Mira, mira ese catch. Mira, saqué y piqué 150.000 euros. ¿A quién los pille? Toma, ya. Sí, un momento, un momento. Bueno. Un momento. Aquí. Tengo fuentes, tengo fuentes muy fiables de que la foto de Shakira y Piqué juntos podría valer 150.000 euros. Es una cosa. Aquí está. Pero es que... 150.000 euros. Escucha una cosa. Esto lo acabo de decir yo. Perdona. ¿Sabes lo que me pasa? Que es que estoy nerviosa. Aquí delante de tanta gente, pues bueno, pues yo cuando estaba en Canal PES... ¿Puedes cerrar la carpeta? ¿Puedes cerrar la carpeta? Pues la carpeta. Pues solo me veía mi madre, ¿sabes? Pero bueno, yo en fin, yo vengo aquí a denunciar la actitud de los famosos porque ¿qué les costará a estos dos salir y que les hagan una foto? ¿Eh? Pues ¿sabes qué? Porque a lo mejor, a lo mejor, digo yo, a lo mejor... Llevo refajo. Digo que a lo mejor, no sé si lo habrá pensado usted, a lo mejor no quieren comerciar con su vida privada. Ya, ya, pero luego bien que hacen conciertos y juegan al fútbol. Si haces eso luego, pues tienes que permitir que entren en tu vida privada porque ¿sabes qué te digo? Que es que hay que ser coherente. Pero vamos a ver, eso no tiene... No, no, eso no tiene sentido, Feli, no tiene sentido. Perdona, ¿sabes qué pasa? Que es que estoy muy nerviosa. Bueno, ya lo veo. Bueno... Perdona un momento, perdona un momento, me acaba de mandar un mensaje una amiga mía, tonadillera, que los ha visto juntos y tiene la primera foto en exclusiva de la pareja. ¿Dónde mire? La voy a mandar a la pantalla, esta, por Bluetooth. Ahí está, ahí está. Ahí la tenéis, la foto. Anda. Se les ve, se les ve muy enamorados en el Parque Güell. ¿Eh? Muy enamorados. A ver, a ver, Feli, esto es un fotomontaje, se ve claramente, esto es un fotomontaje, vamos a ver, si Piqué va vestido del Barça, por favor, mírelo, Piqué va del Barça y Shakira está sacado, esto es de un concierto, si estuve yo. ¡Hombre! ¡Hombre! Oye, Feli, Feli, me temo que sí, ¿te han engañado? Bueno, pues si me perdonáis un momento. Cari, nos han pillado, por esa foto no nos dan nada. TQM. TQM. Muy bien, ¿tienes algo más, Feli? Pues sí, quiero denunciar ahora mismo aquí la actitud del jugador número 7 del Real Madrid, ¿eh? Que es Ronaldo Cristiano, Cristiano Ronaldo, ¿eh? Por atentar contra la libertad de la información y la seguridad de una reportera, ¿eh? ¿Ha destrozado las cámaras y los micros? Pues peor, ha hecho esto. ¿El qué? Vamos a amar. Buenos días, Cristiano, era para preguntarte acerca de lo que ha dicho tu hermana, ha declarado que... ¿Estás de broma o qué? No, tu hermana ha declarado que la madre... ¿Estás de broma conmigo o qué? Ha fallecido. Basta cagar, hombre. ¿El hijo ha fallecido? Lo ha dicho tu hermana. Entonces queríamos saber si eso es cierto y cómo ha llegado el niño a ti. Usted ha seleccionado... No queremos molestarte, se ha acercado unas declaraciones que ha hecho tu hermana, ¿eh? ...que lo escucharía menos veces si condujera el nuevo Toyota a un... ¡Ah! Vamos a ver. Vete a acabar, dice. Eso no es atentar contra la libertad de información. Eso es mandar a la reportera donde se merecen. Y no se pueden echar ni gasolina, tranquilos. ¡Vamos a cagar, hombre! Hombre, vamos a ver, es una actitud imperdonable, ¿eh? Y que... Sí, no, no compre zanahorias, cómpralo. Y que se ande con mucho ojo porque tengo fotos, tengo fotos yo aquí muy comprometedoras... ...de este señorito futbolista con un gorila del Zoo de Madrid. Sí, ¿cómo? ¡Me caigo! ¡Hombre! ¿Eso es verdad? ¿Perdona? Que sí es verdad eso que ha dicho usted. Pues mira, no. Quiero volver a Canal Pez. Quiero estar, quiero estar ahora mismo en la primera división del periodismo. Que en este programa no se puede decir nada. Escúchame una cosa. Y, bueno, que escuchen todos los demás. Mira, si sigues mintiendo tan descaradamente no vas a trabajar nunca. Bueno, ensálvame solo. Bueno, nada, nada. Perdón, ¿eh? ¿Tu amiga, la tonadillera? No, hija, no. Carlos Lozano. Por si quiero ser rica al instante. ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! Nunca me llama. ¿Tú te lo puedes creer? Sí, sí te creo. Bueno, y por último, tengo aquí, que quiero denunciar, a Aston Kutcher y Demi More. ¿Eh? Por cierto, qué guapa la Demi More. Tengo un póster del estrictis de la película en mi habitación, que bueno, que eso no interesa. Pues mira cómo le recibieron en Brasil los fotógrafos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! A ver, ¿y esto por qué? Oye, pues a lo mejor abucheaban a Demi Moore por la Teniente O'Neill, ¿eh? Que es mala con ganas esa película, por Dios. No, no, no. Les abucheaban porque le estuvieron tres horas esperando a que aparecieran. Bueno, de todas maneras, tampoco es que los paparachis tengan algo mejor que hacer que esperar a los famosos, digo yo, ¿no? Es que, es que, es que, perdona, ese no es el tema. Los famosos no serían nadie sin la prensa del corazón. Pero, eh, no, eso no es verdad, ¿eh? Cuidado, no es verdad. Ya lo sé, pero si no digo barbaridades, no saldré nunca en Canal P. ¡Comple a Rábanos!